Al culminar este curso, en el cual nos hemos dado cita, para mí es algo emocionante haber podido llegar hasta esta meta. No es fácil, pero vencimos todas, todas nuestras compañeras, vencimos los obstáculos. Por cuanto nos dimos cuenta que sí tenemos esas garras todavía de seguir luchando en la vida y poder ser alguien más en la vida. Los años no nos deben de vencer, sino más bien seguir adelante y seguir con esa fortaleza de cada día más aprender y prepararnos para un futuro. Aquel curso, para mí especialmente, es una puerta abierta más para poder solventar la economía en mi hogar, en mi familia. Y por qué no decir en la comunidad, porque es algo que nosotros vamos a ayudar a impartir a nuestra generación de aquí, Puerto López, para que puedan ser también un pilar de ayuda, de apoyo para los esposos, ya que las pescas están siendo complicadas. Y ahí va, que tenga que ser una entrada para la economía de cada hogar y no pasar tantas necesidades. Entonces, yo lo he visto desde ese punto de vista para poder salir adelante y ayudar a nuestra familia, el prójimo y por qué no decir al Ecuador entero. Claro, para nosotros es una satisfacción como asociación poder haber terminado esta primera etapa del curso de elaboración de productos químicos. ¿Va a poner en práctica la producción adquirida? Claro, sí, exactamente. Poner en práctica, ya que aquí también se requiere de esos productos y eso hemos visto la necesidad de recibir este taller. Necesitamos que siga adelante. ¿Tengo que la oportunidad de la economía de comprar y consumir? Claro, de comprar y consumir lo nuestro y que también nos apoyen en este emprendimiento que hemos realizado. Gracias.